Hola amigos marquesos, les traemos la reseña del concierto más reciente de nuestra querida cantante Edith Márquez, el cual se llevó a cabo en el palenque de la Feria de Pachuca Hidalgo la noche del viernes 30 de septiembre. Más que una nota periodística, nuestra intención es mostrarles lo que los fans de Edith compartieron a través de las redes sociales durante el concierto. Y también les mostraremos los comentarios de la gente, lo que la gente opina del show y lo que lo escribieron a Edith por medio de Twitter. Pequeños detalles desde la perspectiva de los fans y no de la prensa. Antes de salir al redondel, Edith habló con los medios de Pachuca. ¿A Juan Gabriel cómo te fue? Muy emocionada, muy conmovida por todo lo que significa cantar sus canciones que se van a quedar siempre en nuestros corazones. ¿Y en tu show de hoy quieres cantar una de las canciones? Sí, hago un homenaje a Juan Gabriel. ¿Cuántas canciones más o menos? Ahora sabe muy fuerte, Amor Eterno, El Noa Noa, varios. ¿Para cómo esperas el nuevo disco? No, yo creo que hasta el año que viene, mediados del año que viene, si Dios quiere. Lo que más le encantó al público de Pachuca fue la manera que Edith Márquez tiene de interactuar con el público, con una entrega absoluta y haciendo de una noche de feria un verdadero hervidero de emociones. Edith iluminó el palenque de forma espectacular y su homenaje a Juan Gabriel emocionó a los asistentes quienes corearon todas las canciones del vivo de Juárez que Edith montó para un intenso y nostálgico pupurrí acompañada de su mariachi Gallos de México. La cereza del pastel para el ya engolosinado público de esa noche fue cuando entró la banda ADR. Pachuca quedó totalmente complacida con el gran espectáculo que nuestra Edith ha estado ofreciendo ya desde mayo de 2015. Esto es con su orquesta, su mariachi y con su banda sinaloense. Es una producción que muy pocas pueden darse el lujo de ofrecer a sus seguidores. Ahora los dejamos con lo que nos compartieron algunos asistentes la noche del pasado viernes. ¡Gracias! 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 No pierdan la oportunidad de disfrutar del gran espectáculo que esta gran cantante ofrece a su público. Sus próximos conciertos son el 8 de octubre en Mexicali, 15 de octubre, Guadalajara, 27 de octubre en San Luis Río Colorado, Sonora, 18 de noviembre en Tlaxcala y el 19 de noviembre en Aguascalientes. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y si eres fan de Edith Márquez, te invitamos a ser parte de nuestro club Un Segundo. Búscanos en nuestras redes sociales, cuyos enlaces están en la descripción de este video.